Amigos de Ginfluyo, en esta ocasión voy a comentarles acerca de la reforma energética. La reforma energética ha sido uno de los temas que desde el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto han aparecido en el Pacto por México. Es un tema escabroso siempre el tocar algo que sin lugar a dudas toca las fibras más sensibles de la clase política mexicana. Por un lado, el que ya se adelantó a presentar una propuesta, digámoslo, un poco más seria, fue el Partido Acción Nacional, con la propuesta a una reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, entre otras cosas proponen la creación del Fondo Mexicano del Petróleo y abrir a la iniciativa privada el tema de los hidrocarburos. Por otro lado, el Partido Revolucional Institucional y el gobierno de Enrique Peña Nieto no han presentado aún una propuesta. Se sabe que en los próximos días lo harán y que de alguna manera, si bien no es tan abierta como la del Partido Acción Nacional, busca también hacer una reforma que de alguna manera incentive más la inversión en la economía mexicana. Por otro lado está el Partido de la Revolución Democrática y toda la izquierda en su conjunto. En el pasado, Andrés Manuel López Obrador ha sabido utilizar muy bien este tema. Primero, el PRD ha hecho algunas presentaciones que no van mucho a la profundidad. Lo que sí han comentado es que van a hacer una consulta externa a la población en la que quieren de alguna manera saber la opinión sobre qué pasaría con el petróleo mexicano. Lo que sí sabemos es que en el mes de septiembre, Andrés Manuel López Obrador iniciará ya las movilizaciones en torno a la defensa del petróleo, como siempre lo ha hecho en los últimos años. En el fondo, sabemos que la reforma energética puede traer muchos beneficios al país. Pero, estimados amigos, habría que preguntarnos una serie de situaciones. ¿Con la reforma se tocará el tema del sindicato petrolero? ¿Habrá realmente una intervención más de la iniciativa privada? ¿A qué tanto llegan los acuerdos entre Acción Nacional y el PRI para este tema? ¿Se romperán los acuerdos que han hecho el PAN y el PRD en el Senado de la República? ¿Habrá de alguna manera un levantamiento en la figura de Andrés Manuel López Obrador con la defensa del petróleo? Son algunas preguntas que debemos hacernos para reflexionar acerca de esta reforma energética. Lo que sí les puedo decir es que son momentos importantes en el segundo semestre del año para considerar si la economía se puede subir o no. Para YoFuyo.com, Guillermo Torres Quiroz. ¡Gracias!